¡Ay, qué lindo me quedó el color del cabello esta vez! ¿Qué estás haciendo, mami? Querida, qué bueno que te veo. Ven, ven, quiero decirte algo. ¡Oh, mami! ¡Qué lindo color de pintura de labios que conseguiste! ¡Oh, sí! ¿Acaso no es fantástico? Pero bueno, lo que te quería decir es que tu tía Nefera va a venir hoy a visitarnos. Y quiero que estés en tu mejor comportamiento. Pero, tú sabes, tu tía puede ser a veces un tanto dramática. Sí, mami, no te preocupes. Le voy a avisar a Little Farrow Bay también. ¡Qué bueno, mami! Hoy sí llegamos temprano para ver mis caricaturas favoritas. ¿Ves? Es una ventaja de terminar tu tarea a tiempo. ¡Yo abro! Ah, querida, es tu hermana. ¡Ah, querida! ¡Cuánto tiempo! Estoy tan contenta de poderlos visitar. ¡Ay, dónde están las sobrinas más lindas de todo Egipto! ¡Ah, Santa Pirámide de Giza! ¡Pero qué grandes están! ¡Ay, estoy tan feliz de estar aquí con ustedes! Sí, qué bueno que pudiste venir. Te enseñaré el cuarto de huéspedes donde te puedes quedar. Y también te enseñaré mi cuarto por si se te ofrece algo. Ya sabes dónde ir. ¡Maravilloso! Y este es mi cuarto. ¡Oh, no! Olvidé mi celular en la sala. Ya vengo, no me tardo. ¡Ay, mi hermana, como siempre, consiguiendo los colores de maquillaje más bonitos! ¡Ay, esta pintura de labios está hermosísima! ¡Ah! ¡Ups! Ah, ¿todo bien, Fera? Me tomé la libertad de ver tus cosas y me encontré este lápiz de labios de un color hermosísimo. ¡Pero mira! ¡Está quebrado! ¡Oh, no! ¡Qué lástima! Bueno, yo lo encontré así. Seguro debe haber sido alguna de tus niñas. ¡Ay, a los niños les gusta tanto jugar con el maquillaje de la mamá! ¡Fera, babe! ¡Fera, babe! ¿Qué pasa, mami? Cariño, ¿quebraste mi lápiz de labios? Más temprano te comenté que era mi favorito. ¡Yo no fui, mami! Tal vez fue un accidente. No me voy a enojar si me dices la verdad. ¡Pero es que yo no fui, mami! ¿Quién más pudo haber sido? Tu tía acaba de llegar y ya lo encontró quebrado. Ya no vas a poder ir a jugar con Spice. Me parece que estás aprendiendo de ella a no decir la verdad. ¡De verdad, yo no fui! ¡Yo no fui! ¡Familia! Estoy preparando unos bocadillos exquisitos. Ya casi están listos. ¡Ay, qué bien! Porque me vengo muriendo de hambre. Ven, sobrinita. Vamos a la sala. Interrumpí tus caricaturas cuando llegué y no quiero hacer eso. Ven, vamos. Yo te acompaño a verlas. Yo sé que yo no fui la que quebré ese lápiz de labios. La tía Nefera fue la última que estuvo en el cuarto de mamá. ¿Por qué se está tardando tanto tu papá con la merienda? No lo sé. Iré a ver. ¡Ay, pero cómo se tardan! Y yo me estoy muriendo de hambre. Tendré que ir a ver yo misma. Dejaron la tele encendida y nadie la está viendo. Eso es un desperdicio de electricidad. ¡Ups! Debe haber sido una de las niñas. Tú sabes, los niños dejan la tele encendida todo el tiempo. Pero papi, yo no fui. ¿Qué pasa? Mami, la tía Nefera dice que mi hermanita o yo dejamos la tele encendida. Pero no fuimos nosotros. ¡Ah, Ferobabe! No vamos a empezar con esto otra vez. Iré a hablar con mi hermana a la cocina. Tú, quédate aquí con tu papá y tu hermana. Papi, en serio no fui yo. La tía Nefera me echó la culpa de haber quebrado el maquillaje de mami. Y no fui yo. Estoy segura que fue ella. Y estoy segura que también fue ella la que dejó la tele encendida. Está bien, te creo. Papi, no te enojes con la tía Nefera. Estoy segura que no lo hace con malas intenciones. Lo que pasa es que seguro ella no quiere meterse en problemas. Y encuentra muy fácil echarnos la culpa a mi hermanita y a mí. No te preocupes. Hablaré con tu mamá. Amor, no estoy hablando mal de tu hermana. Simplemente te estoy diciendo que tenemos que tener cuidado porque ya sabemos que ella tiene historial de echarle la culpa a otra gente por sus errores. Sí, tal vez tengas razón. Creo que he sido injusta con Pharaoh, babe. Hermanita, ¿puedo hablar contigo? Sí, dime. Bueno, tú sabes esas cosillas que han estado pasando. Ah, no eran las niñas. Pero me daba pena porque no quiero venir a molestar aquí a tu casa. Y bueno, me gustaría disculparme. Gracias por tu sinceridad, Nefera. Creo que las dos le debemos una disculpa a Pharaoh, babe. Hola, amiguitos. Bienvenidos a Fuguetes con André. Yo soy André y hoy les tengo aquí un set de LOL Surprise para hacer brillos de labios. Vamos a ir abriéndolo de una vez. Traje una hojita con stickers. Y ya tengo yo aquí preparado el tocador donde vamos a estar trabajando. Así que voy a ir poniendo aquí todos los ingredientes que tenemos. Tenemos para hacer brillos de labios con sabor cítrico, sabor a arándano azul, sabor a cereza y sabor a algodón de azúcar. Por aquí tenemos la base del brillo. ¡Uy, súper transparente! ¡Me encanta! Tenemos cinco bolitas donde guardar los brillos. Y aquí trae dos utensilios para hacer nuestro trabajo. Primer paso, ponerle base de brillo. Yo creo que mejor voy a usar esta espatulita, se ve más fácil. Primero la voy a hacer de cereza porque es mi sabor favorito. Segundo paso, agregar de tres a cinco gotitas de sabor y color. ¡Mmm! ¡Hasta aquí me llega el olor a cereza! Amiguitos, esto huele delicioso. ¡Wow! Y todavía no les había contado, pero el sec trae esta carterita coquetísima para que guardemos el brillo y lo llevemos con nosotros. Y quedó el brillo de labios con cereza a la diva. Siguiente. Este lo vamos a hacer con sabor a arándano azul a la Troublemaker. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Se revuelve, se revuelve, se revuelve. Revisamos si ya tiene el azul que queremos. ¡Uuuu! ¡Y listo! Cítricos a la Mare Baby. Una gotita, dos gotitas, tres gotitas, cuatro gotitas, cinco, seis. Se me fue una de más. Se revuelve, se revuelve, se revuelve. Todavía no se ve muy verde. Yo creo que le voy a echar un poquito más. Chequeamos color. ¡Uuu! Ahora sí se ve verde. Y ya solo nos falta aquí algodón de azúcar a la bombón. ¡Uuu! Este se agarró el color súper bien. ¡Andre Lovers! ¡Buenas noticias! Todavía no hemos terminado porque nos falta decorar los envases con stickers. El de algodón de azúcar a la bombón lo voy a decorar con corazoncitos. Y aquí las letras de LOL Surprise. Y como ahora sí, este ya quedó. Lo voy a guardar aquí en el tocador. La próxima bolita la vamos a decorar aquí con Neon Cutie. Y la vamos a complementar con unos diamantes. Y esta última le vamos a poner aquí estos anteojitos. Y una corona. Parece una carita. Amiguitos, llegó la hora de que me dejen sus comentarios, sus deditos para arriba. Y hoy sí hay chiste. Dice la maestra. Pepito, me vas a decir dos pronombres personales. ¿Quién? ¿Yo? Muy bien, Pepito. Por fin me pones atención en la clase. Saluditos para Javi Yavi que nos envió este chiste. Saluditos para Javi Yavi.